...enfrentando al Mainz. Este pelotazo es para Mohamed Zidane. Y fíjense lo que hace. Va por acá, va por allá, se frena, dice dónde iré, dónde dejará de ir. Sigue amagando y tiene un derechazo impresionante para el gol. Nada que hacer para Frank Ross. El egipcio convertía a su décimo tanto en el campeonato y es el goleador del Mainz. Anotaba desde la fecha 28 cuando hizo un doblete en la derrota ante un Wolfsburgo. Y atención ahora, recibe el checo David Garolim. El árbitro Herbert Fandel va a cobrar penal de Pekovic. Ahí está. El Hamburgo venía de ganar el Borussia Mönchengladbach, mientras que el Mainz llevaba 4 sin ganar. Y el que va a cambiar la historia es el argentino, Juan Pablo Zorin. Juan Pi marca el gol. El exargentino, River, Villarreal, Barça, Lazio, entre otros, marcaba su segundo tanto en la actual Bundesliga. Lo convertía de la fecha 19 cuando también lo hizo de penal. En el Mainz fue titular el colombiano Elkinsotto. El pelotazo desde el fondo para el egipcio Zidane otra vez. Juega con Andreasen, Fabián, Gerber y gol. Primer tanto en el sentamen para él, que no notaba desde el 30 de abril de 2005. Y el partido estaba 2 a 1 para el Mainz. Levante último, el córner del Oladeff, Van der Barck. Abel de cabeza y otra vez Paolo Guerrero para marcar el gol. El peruano, Estalian Salima y Bayern Múnich, había ingresado en la segunda etapa y marcaba su cuarto tanto en el torneo. El Hamburgo lleva 2 y 3. El Hamburgo lleva 2 y 4. El Hamburgo lleva 3 y 4.